Bienvenido a una lección sobre la suma y resta de polinomios. Observe que en el ejemplo 1 estamos agregando polinomios. En el ejemplo 2, estamos restando polinomios. Sumar y restar polinomios es casi exactamente lo mismo que simplificar expresiones algebraicas, lo cual ya hemos hecho. Recuerde, para simplificar las expresiones algebraicas, el paso 1 era simplificar dentro de los paréntesis, lo que normalmente no se aplica al sumar y restar polinomios. Paso 2 usamos una propiedad distributiva para eliminar los paréntesis. Y en el paso 3 combinamos los términos similares. Volviendo a nuestros ejemplos, observe como no pueden simplificarse dentro de los paréntesis porque no tenemos términos similares dentro de los paréntesis. Entonces, para borrar los paréntesis, si es útil, podemos pensar en distribuir un un positivo aquí, y debido a que tenemos una adición, también podemos pensar en distribuir un un positivo aquí, ¿Sabemos que cuando multiplicamos por una nada cambia? Así que al agregar polinomios simplemente podemos soltar los paréntesis. Tendríamos 3 newtones al cuadrado, menos 2 newtones, más 8, más 3 newtones en cubos, menos 7 newtones al cuadrado, menos n, menos 9. Y ahora combinamos términos similares. Y para poner los términos en orden descendente, comenzaremos primero con el término de mayor grado. Observe que aquí tenemos n en cubos, por lo que el grado más alto es 3. Solo hay un término de un grado 3, así que reescribamos esto en nuestra suma. Tendríamos 3 newtones en cubos. Y ahora buscaremos los n términos cuadrados Observe que aquí tenemos 3 newtones al cuadrado, y aquí tenemos 7 newtones al cuadrado negativo. Bien 3 newtones al cuadrado menos 7 newtones al cuadrado. Period. Y ahora buscaremos los n términos. Aquí tenemos 2 newtone negativo. Aquí tenemos n negativo. Donde aquí el coeficiente sería negativo 1. Essential, Beispiel 1 sería negativo 2 newtone menos 1 newton. sería negativo tres newtones entonces escribes menos tres newtones. Y ahora buscamos nuestras constantes. Aquí tenemos ocho y luego nueve negativos. Entonces ocho menos nueve es igual a un negativo, entonces tenemos menos uno. Entonces esta sería la suma de los dos polinomios. La distribución para borrar los paréntesis es extremadamente importante al restar polinomios. Nuevamente, observe que no tenemos términos similares dentro de los paréntesis, por lo que queremos borrar los paréntesis. Entonces, para borrar el primer conjunto de paréntesis, podemos pensar en distribuir un un positivo pero debido a la resta para aclarar el segundo conjunto de paréntesis, distribuiríamos un negativo uno. Pero distribuyendo un negativo uno nos aseguramos de terminar restando cada término en el segundo polinomio. Entonces, cuando distribuimos un un positivo, solo tenemos a en cubos, más cinco a, más once. Y ahora, cuando distribuimos un negativo, tendríamos cuatro a en cubos negativos, y luego menos seis a al cuadrado. Ahora, aquí tenemos negativo un veces negativo a, eso se vuelve positivo a o más a y luego tenemos negativo uno por uno, eso es negativo uno o menos uno. Y el último paso, nuevamente, combinamos términos similares. Entonces, comenzando con los términos de grado más altos primero nuevamente, eso serían los términos de grado tres, y aquí tenemos a al cubo y cuatro a al cubo negativo, por supuesto, el coeficiente aquí es uno. Entonces uno a en cubos menos cuatro a en cubos sería negativo tres a en cubos. Y ahora veremos los términos a al cuadrado. Aquí solo hay un término cuadrado, es un seis a negativo al cuadrado. Entonces nuestra diferencia tendrá menos seis a al cuadrado. Y ahora para los términos a tenemos cinco a y aquí tenemos a, que por supuesto es lo mismo que uno a. Entonces cinco a más uno a es seis a. Entonces tenemos más seis a. Y finalmente mirando nuestros términos constantes, tenemos once y un negativo aquí. Once menos uno es igual a diez, entonces tenemos más diez. Esta sería la diferencia de los dos polinomios. Echemos un vistazo a un ejemplo más, y, de nuevo, observe como no hay términos similares dentro de los paréntesis. Entonces, para el siguiente paso, borraremos los paréntesis, así que distribuiremos un aquí. Debido a la resta, distribuiremos un negativo aquí, y debido a la adición, distribuiremos un positivo aquí. Entonces tenemos tres x menos uno, y luego tendremos una x negativa al cuadrado. Y negativo un veces negativo x es positivo x, entonces más x. Y negativo un veces negativo nueve es positivo nueve, por lo que tenemos más nueve. Y, por supuesto, distribuir positivo un no cambia nada, por lo que tenemos más x al cubo, más x al cuadrado, menos siete x, más dos. Y ahora combinaremos términos similares. Nuevamente, comenzaremos con el término de grado más alto primero. Observe que aquí tenemos una x en cubos, por lo que el término de grado más alto es grado tres. No hay otros términos de grado tres, por lo que tenemos cuatro x en cubos. Y ahora buscaremos los términos x al cuadrado. Aquí tenemos uno x negativo al cuadrado. Y aquí tenemos x al cuadrado, o uno x al cuadrado. Bueno, uno x al cuadrado negativo más uno x al cuadrado sería cero, por lo que estos términos desaparecen. Y ahora buscaremos los términos x. Tenemos tres x aquí. Tenemos x o uno x aquí. Y también tenemos siete x negativos aquí. Entonces tres x más uno x es cuatro x, cuatro x menos siete x es negativo tres x. Entonces tenemos menos tres x. Y finalmente, para nuestros términos constantes, tenemos uno, nueve y dos negativos. Entonces negativo uno más nueve es ocho, ocho más dos es igual a diez. Esta sería nuestra expresión simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 1345 C6 de 512 de 9.